Hoy en Saber Vivir vamos a hablar acerca de una enfermedad que pareciera poco común, pero debemos estar muy atentos a los síntomas. Gastroenteropatía eosinofílica. Las gastroenteropatías eosinofílicas son un conjunto de enfermedades que se han venido a identificar en los últimos 40 años. Creo que el primer caso fue alrededor del año 60. Se caracterizan por síntomas comunes al sistema gastrointestinal, dificultad para deglutir, para tragar, dolor en el estómago, cólicos, gases, acidez, dependiendo de a qué nivel afecta la enfermedad el tracto gastrointestinal. La causa no es la dieta, no es el licor, no es la aspirina, no es eso, sino que se ha descubierto que es de tipo alérgica. Un paciente por tomar leche, por comer queso, por comer huevo, por comer trigo, alimentos simples y llanos, le puede dar este tipo de manifestación. El paciente consulta por síntomas gastrointestinales. El gastroenterólogo hace la endoscopia, toma la biopsia y eso se manda al anatomopatólogo. Él reporta la presencia de eosinófilos y eso sugiere entonces el estudio inmunológico que lleva a la causa. La etiología, el alimento puede ser como en alergia, como en los niños con alergia que están frecuentes, muchos alimentos. Los tratamientos antialérgicos básicos de antihistamínicos no funcionan, sino que hay que dar antiinflamatorios. Y antiinflamatorios me estoy refiriendo a cortisona y derivados. Con ese tratamiento antiinflamatorio, por tiempos bien prolongados, eso puede ser de meses o de años, lleva a la resolución de la enfermedad. Si esta enfermedad no se trata, lleva a daños que son permanentes. Mi recomendación iría especialmente a los gastroenterólogos para que hagan la biopsia y al anatomopatólogo, para que al analizar la biopsia, piense y busque los eosinófilos porque no es fácil y los cuente. Fundamental, que los cuente. Esta enfermedad se expresa entre 3 y 4 años y entre los 30 y 40 años. Así que tienes que estar muy atentos a los síntomas porque puede generarse en algún momento un atragantamiento de los alimentos, que solo puede ser resuelto vía cirugía. Porque ya sabes, lo importante es saberlo.